No llegaré a dormir esta noche Para que te invitaban si ya me conocen Voy a llenar de morritas en coche Nos vamos para el antro ya después de las doce No llegaré a dormir esta noche Para que me invitaban si ya me conocen Voy a llenar de morritas en coche Nos vamos para el antro ya después de las doce Es el cachorro mami Moto nocturno rolo a mi manera Vivo de fiesta como tú quisieras La troca va llena de pura bandera Ya ando fuma y fuma y fuma por si en la noche muriera Finche fuera como me gustan esas cateras Mami si te quiero y estas como tú quisieras Vieron a mi historia cayense y toquen materia Coman de este ácido que me compre acá afuera Ya ando borracho quiero ver acción Los besos de tres llamaron mi atención Alzada y los cumbia mierda que fiestón Me la pivo desvelando descansar en el fantiom Come on come on pompa al pomón Me pediqueo a la sordia y sonrío como guasón Las nenas saben que el neto es el más cabrón Me pongo loco borracho y me siento un pokémon Poderoso, el modo latoso La miro bailando, moviendo el culo y me pongo filoso A toda nalgona le gusta lo peligroso Me buscan por loco, no tanto por lo famoso Suena en la calle y se escucha en el table Se escucha en el antro, retumba en tu estéreo Nos ven bien prendidos, no es ningún misterio Somos los de Alzada forjando un imperio No sé cómo fue, pero mira terminé Con la compañía de Blanca y botellas de José Siempre digo que antes de las doce no va a ser Pero no importa el horario, mira con quién comencé Oye, son los del escuadrón que más aguanta Fumando de la planta, tomando Lincoln Fanta No soy cagapalo, pero no me pongas tranca Quiero vivir la bull por si la vida me arranca Rubia, morena, mueva su culo Ya ando loco y como yo ninguno Como que me dio le disimulo Y de eso a que me salga la verdad lo juro No llegaré a dormir esta noche Para que me invitaban si ya me conocen Voy a llenar de morritas el coche Nos vamos para el antro ya después de las doce Hoy no voy a llegar, mejor ni me esperen Hagamos la sorda que en casa no se me enteren Dejen de hacerse pendejos, los que feria me deben Yo quiero cenar en un hotel, no en un 7-Eleven En el Reven se puso mamón y en el after Y a dos, tres cabrones con la cara hecha desastre Si ando haciendo un en vivo y te me cruzas mamaste La vida es pa' gozarla, el dinero es pa' que se gaste Prendelo y pasa lo que voy trimis Se ocupa relajar, te andas haciendo muchas bilis Hace unos años andaba trabajando en Chile Y ahora ando gozando la vida como los ninis Si duermo con ganas me levanto erecto Se me olvidó decírtelo en mis defectos Donde quiera que ando siempre la conecto MC Dabo una vez más haciendo lo correcto Y ahora le raza que se prenda la casa Vamos a echar fiesta de la noche hasta la mañana Para vaciar botellas te juro no nos alcanzan Las amanecidas ya las tenemos dominadas Una güera que las mueva, que las mueva Me locustran eso y truco pa' que nadie muera Mija, como que tu casa tú aquí te me quedas Mejor súbete a la mesa y que siga la peda Hoy nadie se puede ir La fiesta no tiene fin Vamos a seguir fiestando y fumando Me conocen como el güero, dame lo que quiero No me pongas pero, que me desespero Soy un bandolero, mueve tu trasero Hoy la paso chido, por si mañana muero Con mi flow te cisco y a tu perra la pico Ella me busca por la calle donde radico Me voy pa' la disco, marihuana y perico Quiero ser rico, como te explico Lo que siente mi corazón cuando mi voz canta Y sigue bailando mami no se haga la santa Ya llegaron los pelones que siempre dan lata Hoy no vuelvo a casa a ver quien chingos me aguanta No llegaré a dormir esta noche Para que me invitaban si ya me conocen Voy a llenar de morritas el coche Nos vamos para el antro ya después de las doce Esto ya valió madre loco Se juntaron los de alzada De México para el mundo DJ Dundec está en los platos ¡Suéltalo! 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 Celebr原因 Te Guerrero Yo le veía Homero